¡Oye, Dani! Se siente como si este campamento nunca fuera a estar. ¡Pasen y vean las peleas de gallos! ¡Un espectáculo diferente a todo lo que han visto! ¡Un espectáculo! ¡Un espectáculo! ¡Un espectáculo! ¡Un espectáculo! ¡Suscríbete! 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 Bien, Philly Veamos qué tienes aquí La magia de Philly, cariño ¡Maldito Philly! ¿Están preparados, guerrilleros? Quiero escucharlos. ¡Sánchez! ¡Todo listo! Aquí Torres. ¡Napal, niño! Todo en orden aquí arriba. ¡Serrano! ¡Todo listo! ¡Ortega! ¡Vámonos, coño! Haremos que los hombres de José salgan y dejaremos abierta la base aérea. Luego los atacaremos con todo. ¡Hay que darles duro! ¡Eso! ¡Eso! ¡Napal, niño! ¡Y tú! ¡Son un niso! ¡Siente el ritmo! ¡Mierda! ¡Coño, Philly! ¡Bum! ¡Bien hecho, Philly! ¡Bum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso acabará con el viviro! ¡Y sigues tú, José! ¡Nada no identificada en zona restringida! ¡Este es el control del tráfico aéreo! ¡Aterrice ahora o dispararemos! ¡Ah, perfecto! ¡Ortega! ¿Cuál es tu situación? Aún no veo a nadie. Creo que está despejado. Estamos al sur de la base. Todo listo para avanzar. ¿Empezamos a disparar o qué? ¡A las 13 en punto! ¡Disparen! ¡A las 13 en punto! ¡A las 16 en punto! ¡A las 13 en punto! ¡A las 16 en punto! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Entrega de suministros, Danny, y llegará pronto. Sé el primero en llegar y reclámala para la causa. Gracias. Espada, ¿estás bien? Sí, ahora mueve ese culo hasta aquí. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Casi llegamos. ¿Dónde está nuestro pequeño general? Uno de nuestros guerrilleros dijo que lo vio en la torre de control. Bien, voy para allá. ¿Qué pasa con el mirador? ¡Joder! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Un millón, si la matas. ¡Dos millones! Cigarros yaranos. Creí que no se podían conseguir aquí. Antón me adora. Enviará a su ejército para violar y matar a cada uno de los malditos, Montero. No veo a Antón, ni a los verdaderos yaranos. Mi papá me dio esta cuchilla cuando tenía siete años. Me enseñó a lanzarla y a matar con ella. ¿Qué te pareces a él? Dime, ¿eran suficientes restos como para enterrarlo? Pero esta cuchilla no dice el poder de Yara, ¿o sí? Robaste mi tierra. Me robaste a mi papá. Llegó la hora de pagar. Nos vemos, Napoleón el pequeño. Sí, no son como los recuerdo. Buen chico, Chorizo. Alex se fue. Otra vez. Es su elección. ¿Y papá? Él tuvo elección. Pudo ver nuestro triunfo. No hubieras ganado nada si él siguiera aquí. ¿Y cómo coño sabe eso la Reina de Libertad? Sé que nunca te entregaría la finca, Camila. El campamento. Pero mira lo que lograste. Espada, este lugar te necesitaba. Eres lo que Libertad necesita. Eres quien nos ayudará a derrotar a Castillo. Tienes razón, Espada. No hay futuro para el oeste sin tu ayuda. Y no hay futuro para Libertad sin el oeste. Nosotros no damos la mano. Debemos. Por los Montero. Por el futuro. Si quieres confesarte, hazlo. ¿Por qué vinimos? Nunca te agradó, José. ¿Por qué? Era un idiota. ¿Por qué? Era débil. Mi papá solía decir, Dios favorece a los leones. Suena religioso. Mi papá amaba a Jesús. Siempre decía que Jesús sería un presidente yarano increíble. Mi Antón, nunca olvides que Jesús era león y cordero. Gobierna con fuerza, pero entiende el sufrimiento. ¿Le creíste? Después, cuando lo asesinaron, tu abuela y yo fuimos abandonados a nuestra suerte. Siempre me recordaba la obsesión de mi padre con ese verso. Lo odiaba. ¿Por qué? Porque estaba equivocado. ¿Ser el león y el cordero? No. Ella me decía, Antón, hay leones y hay corderos. Gobierna. Os he gobernado. Un castillo debe ser un león. Porque Yara está llena de corderos. No sueles hablar de ella. Ella siempre fue fuerte, lista y poderosa, pero era una mujer en Yara. Y en ese entonces, eso no era bueno para liderar. Mi papá era un cordero. José era un cordero. ¿Quieres saber por qué vinimos? Tú eres un león. Y nos comemos a los malditos corderos. Chorizo, por aquí. Dani, el oeste te debe su libertad. Pero necesitamos continuar o la revolución fallará. Máximas matanzas y las leyendas están por ahí y necesitan tu ayuda. Entiendo. Gracias, Clara. Máximas matanzas y las leyendas están por ahí y necesitan tu ayuda. Máximas matanzas y las leyendas están por ahí y necesitan tu ayuda. Máximas matanzas y las leyendas están por ahí. Permlikas celular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.